El gran dios Nativo de la Ciudad de México 39 años cumplidos Casado hace 9 Mago de profesión O más bien, mago hasta hace un rato Como luego podrán darse cuenta Y no están ustedes para saberlo Ni yo en una posición muy cómoda como para contarlo Pero supongo que querrán saber Cómo fui a perder la cabeza Así nomás en pleno siglo XXI Verán Ese soy yo Juan Pérez el Grandioso hace un par de segundos Completito, completito y a punto de perder la cabeza Y eso en lo que me ven atorado Es o fue Mi último acto ¡Suscríbete al canal! Tata-tiu, 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 tatati-guaba, guaba Tata-tiu, tata-tiu, tatati-guaba Magazo Todo esto comenzó con una auténtica guillotina francesa Sobre la que pesaban más de seis mil decapitados Y una terrible maldición Que hasta nuestros días sería conocida como la maldición del sexto condenado Sí, lo molesto, señor, no se puede tener animales aquí Ah, oficial es mi conejo Son órdenes ¿A poco? ¿A poco no? Está mal que yo lo diga, pero ¿a poco no es una belleza? Es decir, la guillotina Verán ustedes Desde que existe la pena de muerte La decapitación había sido la forma más recurrente de exterminación humana Y comúnmente los inconvenientes de este proceso Tenían que ver con la efectividad y rapidez de la ejecución Como puedan imaginarse, en aquellos días Los estudios de optometría no habían avanzado lo suficiente F B A ver, trate con la línea de abajo O no digamos lo suficiente, pues Sino por lo menos que no habían avanzado tanto y tan prolíficamente Como el arte de la vinicultura y el destilado Así que a falta de pruebas de optometría, toxicidad y psicomotrices en los verdugos El mesier de Guillotín propuso una máquina que podía ofrecer una muerte rápida y efectiva Y aunque las intenciones de su inventor también eran piadosas y nobles hacia los condenados a muerte por decapitación Hubo dos cosas que el pobre nunca imaginó La primera era que el mismo mesier moriría en las garras de su invento Acusado de plagio por un famoso coleccionista de cabezas Quien ya había patentado el aparato Y la segunda es que una vez que la hoja cae y desprende la cabeza del cuerpo La muerte, como comúnmente se cree, no es instantánea Porque si cuatro de tus cinco sentidos se encuentran exclusivamente allí en tu cabezota Podríamos imaginar que estirar la pata así no es ni por casualidad algo instantáneo Después de la ejecución, tus ojos siguen viendo Tu olfato funcionando y créeme Ese sabor amargo que produce el miedo Te juro que no se pierde por mucho, mucho tiempo ¿Te abraste una chingada? Antes de perder la cabeza, Juan Pérez el Grandioso trabajaba en un circo Bueno, circo, circo lo que se llama, circo así como de tres pistas, elefantes, trapecio, leones y toda la cosa Pues la mera verdad no era Porque con trabajo si apenas juntábamos para seis números quedado a su pésima gerencia Nunca ampliaba su gira más allá de Ixtacalco, Clagua, Nesa y de regreso ¡Órale huevuenes! Y aunque el dinero no era mucho, el circo siempre daba para todos Es decir, además de emociones fuertes Lo poco que se juntaba alcanzaba para cuatro payasos obsesionados con las cartas Un hombre fuerte de olor Dos contorsionistas anoréxicas, un domador de perritos amaestrados Y también mi esposa y fiel asistente La bellísima Lucía Pérez De la cual no solo yo estaba perdidamente enamorado con todo y lo de su pierna Y por último, su servilleta Un fabuloso ilusionista para un público selecto o mercado cautivo, según nos decía el promoto Pichemago fiestero A ver cuándo vas a la casa y hacemos conejo pa' comer Chale En fin, un selecto elenco completado por una adivinadora Que se la pasaba echando las cartas y haciendo trabajitos según cada quien fuera necesitando Tú vas a regresar a este circo con la cabeza muy en alto Vas a triunfar, vas a salir en todos los periódicos Y no solo vas a triunfar tú Le vas a regresar a este circo toda su gloria ¿Cómo? ¿Parando caguamas con la cabeza? Si te digo que eres indulto No, de venas O mi chata Ella me lo dijo O mi chata Y esos éramos todos Una compañía de medio pelo y una carpa remendada A punto de enfrentar la más grande crisis monetaria y sexenal que haya sufrido nuestro país Que por desgracia y como ustedes saben Siempre desemboca en recorte de personal Así que para salvar a nuestro amado cirquito de la ruina De los seis principles que había Se tuvieron que sacrificar tres Nadie como Marat Para hacer el número del perrito muerto Bueno, aunque ahora ya lo hace muy bien Al hombre fuerte del circo lo acomodaron en una compañía gasera A una de las dos contorsionistas la mandaron de Aeromosa Para solo conservar a la única que supo mantener en alto el ánimo de la compañía Con un pequeño ingreso extra Y como el promotor ya no quería pagar un cuarto payaso Nuestros humildes obreros de la risa tuvieron que jugarse el despido entre sí Y contra el terrible payaso de Nene Pilo Venga, uno tiene que perder en cualquier forma Sí Queremoslo a la suerte Que no solo era el más viejo y colmilludo miembro de la compañía Sino también campeón de baraja en nueve circos y cantinas a la redonda Pero antes de jugarse la chamba hacia lo güey Sus colegas decidieron hacerle una visita a nuestra infalible adivinadora Oigan muchachos ¿Qué esto no es trampa? ¿Necesitamos un trabajo de exalación? ¿A quién? ¿Cuántas? Ni una ¿Ninguna? Ni una Bájate ¿Qué tiene? Puras ganas de partirles la madre Pero, Gorgo, si tú dijiste que íbamos... ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Sí funcionó! De mí se han de acordar, ¿eh? De mí se han de acordar, van a ver Así que sin más ni más, al día siguiente, Gorgo se hacía acreedor a unas vacaciones permanentes Pobre hombre, ya no es ni la sombra de lo que fue un payaso ¡Culeros! Al chile, tantos años y mira cómo le pagaron ¿Qué pasó? Le acaban de correr ¡Ah! ¿Así de huevos? Así de huevos Bueno, como ya no podían pagar un cuarto payaso, pues... Lo tuvimos que echar a la suerte, compadre Ajá Pero, que conste que ayer le quería, ¿eh? ¿Y ahora qué van a hacer? Pues nada, reescribir los números para tres Ey Pobre Va a tener que ir a fiestas infantiles No, chingue, ¿cómo cree? No se ojete, compadre No, bueno, más decía ¿Y a usted qué tal le fue, compadre? Siempre necesitan un mago, ¿qué no? Y entonces ponemos el jarabe tapatío a todo lo que da Y este le va a empezar a dar vueltas, porque así es Ya están entrenados para que en cuanto ellas suelten Mira, Juanito, Juanito, la cosa es muy sencilla O te traes un número chingón de amadres para el lunes O de plano consiguete un asistente más bueno ¿Qué pasó, patrón? Es mi mujer Pues entonces ya sabes por dónde puedes meterte a tus putos conejitos Nomás les quitas el sombrerito, el zarapito y van para adentro, cabrón Y dada la serie de recortes y la marca personal de Lucía No tuve más remedio que recurrir a lo más bajo que un prestigiado ilusionista puede llegar Señoras y señores Ahora sí, con ustedes el mismísimo infierno Las fiestas infantiles del aviso oportuno AQUÍ OTRO AQUÍ OTRO AQUÍ OTRO Y ahí fue donde comenzó todo Con un pequeño recorte de periódico Y una idea tan brillante Que no solo salvaría el circo de la ruina Sino que hasta le regresaría sus días de gloria Con la atracción del siglo Anda, Miguelito, jala la cuerda Ah, y si lo vuelvo a ver Le parto la cara Juan Juan, ¿me estás escuchando? ¿Estás escuchando? Ah, huevo ¿Cómo que a huevo? ¿Qué te acabo de decir, Juan Francisco Nepomuceno Pérez Villegas? Pues nada, lo de la guillotina y los niños, ¿no? Carajo, Juan Francisco Estás viendo la tempestad y no te hincas Nos están corriendo del puto circo Y tú poniéndote tus muñotes con las fiestas infantiles Estás, 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 estás pero muy cabrón, ¿eh? Lucía, ven Si te estaba escuchando, de veras Lo de la guillotina, ¿no? Lo de la... ¡Lucía! ¡Lucha! Así son todas las mujeres De cualquier cosa chillan La verdad es que Lucía nunca quiso entender Lo que ese acto significaría para mí Para nosotros Bueno, aunque tampoco el dueño del circo Va a estar protegida por un resorte Y es aquí donde va a caer la navaja Y va a cortar la cabeza falsa, pues Porque va a llevar un resortito Que va a impedir que baje la navaja real Para que no corte la mía Mira, Juan, Juan Ya sabes que esta siempre ha sido tu casa Y siempre te vamos a apoyar Pero la situación está muy difícil Y no es que no nos importe tu acto de margen Es de escapismo Es de escapismo Sí, 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 Juan Sí, mira Lo de la guillotina suena bien Pero habría que verlo en grande, ¿no? Además ya tenemos varios números comprometidos Para la temporada Las contorsionistas Los perritos amaestrados Los payasos ¿Los perritos amaestrados? Pero si es mucho mejor No te prometo nada, cabrón Prepárate el numerito Y lo vemos en una semana Y ya ahí discutimos Si cabe dentro o no Del programa del circo ¿Ok? Estuvo cabrón, ¿no? Qué gacho hace morir así Sí, Luchita Pero no así, prensado No me digas, Luchita Han de haber sufrido mucho Mire cómo quedó el carro ¿Qué pedo, Borbo? ¿Ya se va? Este, sí Conseguí un trabajo de velador Qué bueno Que le vaya muy bien de velador Mucha suerte Y no deje de venir a visitarnos, ¿eh? Borbo 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 ¿Qué pasa, qué es eso de que... ¿Qué pasa, gordo? Ya cálmese, que nos están viendo los payasos. Ya cálmese. ¿Sabes qué era, don Pepe Chan? ¿Cuándo me lo atiende? Híjole, Juanito, es que tengo un encargo pendiente para el circo chino. ¿Qué tal si se quedó mal? Además, gilotiña nunca le ha hecho. Ándele. Hágale la lucha. Usted siempre puede. Ándele, me urge. Ándele. Pues, a ver. ¿Qué? ¿A poco no gusta gilotiña? ¡Está chida! Me chingue, don Pepe Chan. Parece bota de chop soy. ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Yo soy bueno. Yo no voy a utilizar esta nacada. No, no. Ya no. Ya no tienes mucho tiempo, Juan. Si quieres pinto dragoncito de negro. No, no, no. No. No, ya déjelo así. ¿A poco tenía que servir? Pues sí, Pepe Chan. No, pues así yo creo que te va a salir más caro. No. Me hubiera dicho antes. No, chingue, Pepe Chan. Si es para el lunes. No, no. Para el lunes va a estar en el chino. Además, ¿quieres que sirva? Pues claro. Si no, ¿cómo te lo hubiera pedido? No, pues, ¿sabes qué? ¿Qué? Me debe el anticipo y la madera. No, no. No te lo pago si no me lo haces bien. No, no, no. Yo no trabajo. Así que con el tiempo encima y el puto carpintero queriendo cobrarme a lo chino, no tuve más remedio que recurrir a quien solo uno puede recurrir en estos casos. A mi compadre. Ay, compadre. ¿Qué está usted, pendijo? ¿Qué? ¿De dónde vamos a sacar una de estas cosas para el lunes? Es que es esta, compadre. Es esta la que vamos a sacar. Pero, compadrito, ¿de dónde vas ahorita a creer? Pues que está usted enamorado, ¿eh? ¿O qué le falta la cabezota, compadre? Sí. Pues esto es un delito. Es un préstamo, compadre. Es nada más para que la viera el promotor. Ya después mandamos a hacer una con más calor. ¿Qué huele? Mire lo que le traje. Pero, compadre, ¿se van a dar cuenta? No, no hay pedo, compadre. Van a cerrar una semana por fumigación del edificio. No hay quien se fije, hombre. Pues, ¿cómo no, compadre? Si esa cosa es enorme. No se apure. Es como desaparecer un conejo en un sombrero. Sí, pero no es un conejo, compadre. Es una guillotina del siglo XVI. Ay, compadre, ¿cómo va usted a creer eso, carajo? Además, deja de preocuparse. ¿Que no ve que yo soy un mago? No, usted lo que es es un ratero, compadre. No. 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 Es una chulada, compadre. No. 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 ¡Ora! ¡Abusado! Pues es que me pone nervioso el muñeco. ¿El muñeco? El muñeco. El muñeco. Ponga atención. Ya ni la chinga, compadre. A mí estas cosas me dan un chorro de miedo. Quiero ver que son cosas del diablo. Si hasta el seis al revés tiene, mire. No sea ignorante, compadre. Es el número de serie. ¿Número de serie, serie? Sería del diablo que... Se está moviendo. ¿Qué? Que se está moviendo el muñeco. No mames, compadre. ¿Cómo se va a estar moviendo? Por esta que se está moviendo. No sea payaso, compadre. Si no va a ayudar, mejor eche aguas y deje de estar chingando la marrana. Bájese los pantalones. ¿Qué? Que te bajen los pantaloncitos. ¿Pero por qué? ¿Estás sordo, pendejo, o qué no entiendes? Pero, señor Bergudo, yo no... Que te encueres o te va a llevar la chingada. Por favor, sí. No me ha ganado por su madre. No, verduguito, por tu madre no me ha ganado. ¿Pero a qué pinche eres yo? Que te impines o aquí mismo te va a cargar la verga. Señor Bergudo, tenga piedad. Tengo una familia que va a mantener. Una mujer y tres colegias. No mames, Juanito. ¿Serás pendejo? ¿Gorgo? ¡Déjame tu pinche madre! Quieto, quieto. No sé si sirve, pero de que está cargada, está cargada. Vas a tener que hacerme un favorcito. Oye, Gorgudo, eso es trampa. ¿Por eso? Pero entiende que lo que yo hago es divertir a la gente, no engañarla. Esos son secretos de profesión, yo no puedo... Bueno, Juan. No es el único secreto que tienes que guardar. ¿Tú qué crees que yo quiero pasarme el resto de mi vida como velador? No, señor, yo soy un payaso y eso nadie, escúchalo, nadie me lo va a quitar. Mira, Juanito, lo único que quiero es recuperar mi trabajo, mi dignidad. ¿Cómo? ¿Jugando? ¿Haciendo trampa? Exacto. La grimita está muy apenada y me va a dar la revancha. Pero entiéndelo, Gorgudo, ya te lo dijo la Divina. Tú no puedes jugar, estás al lado. Yo no voy a jugar. ¿Entonces? Voy a hacer trampa y tú me vas a ayudar. Pero la grimita te ganó la buena, Gorgudo. Hasta tú la hubieras aceptado. Mira, Juanito, yo no voy a discutir contigo. O me ayudas a ganar el payaso este, o mañana vas a tener una cita con una fotocopiadora de la esquina. ¿Me entiendes? Bueno, para no hacerles el cuento largo, me puse a entrenar al Gorgudo. Durante tres días le enseñé casi todo lo que sabía. Y tengo que confesarlo. El mendigo resultó tan buen alumno que hasta en algún momento casi me llegué a sentir orgulloso. Y digo casi porque después de lo que pasó, nunca más pude volver a sentir orgullo. Nunca pude perdonarme. De haberlo sabido, nunca le habría enseñado nada al pinche Gorgudo. Porque después de lo de la crinita, no paró ahí. Al cabo de una semana, Gorgudo había regresado, pero no como Gorgudo el payaso, sino como Gorgudo el invencible. Domadores, contorsionistas, enanos, promotores, payasos y similares fueron pasados por la báscula del infeliz este. ¿Por qué? Porque hasta ese fatídico día la adivina nunca había errado en una sola predicción o trabajito. No va a fallar, no va a fallar, no va a fallar. No va a fallar, no va a fallar, no va a fallar. Este muchacho nunca ha fallado desde los once pasos. En perfil a... Y así nomás, la pobre brujita nunca pudo asimilar que la mala racha de Gorgudo hubieran terminado más rápido que su hechizo. Y con esto, su prestigio. Ajá, en su cara, madama, está su maldita pinche racha. ¿Cómo ve? Imposible. Muy posible, ¿así es de qué? El payaso riendo y usted soltando, pero galana vieja bruja. Otro. ¿Segura? Reparte, infeliz. ¡Paggy! Al parecer, su vanidad pudo más que su hígado. Quien nunca pudo entender cómo Gorgudo el Salado se convirtiera de la noche a la mañana en Gorgudo el Invencible. ¿Qué pasó? Nada. Los pinches corajes que le hizo pasar Gorgudo. Claro, porque técnicamente y al igual que yo, Gorgudo no jugaba. Gorgudo sencillamente hacía trampa. Pobrecita. Tan buena que era. Ay, pobrecita, si lo hubiera sabido. Pinche Gorgudo, te pasaste de verga. ¿Lo hubieras hecho tú? Te juego una manita. ¿A qué? ¿A qué? ¿Muy chingón o qué? Sin embargo, y después de todo, al cabo de una semana, tenía Gorgudo el Invencible justo donde yo quería. ¡Carga la chingada! No te enojes, Gorgudo. Es solo un juego tramposo. Mira, Gorgudo. Si te vas a poner así, mejor yo ya me voy, ¿sí? Total, así son las rachas. Un día se tienen que acabar, ¿no? Tú te quedas ahí sentado hasta que te gane. Gorgudo, pero si ya no tienes dinero. Tratero. Espérate, Gorgudo, espérate. Mira, estamos jugando con tus cartas. Y hasta las tienes marcadas. ¡Que caiga a ti, reparte! ¡Pero tienes que apostar algo! Va contra tu resto. ¿Sabes, Gorgudo? Últimamente con esto de las fotos, he estado pensando en mí. En mi cuerpo. En aceptarme tal y como soy. Pues, total, ¿no? ¿Qué tienen? Unos kilitos de más. Unos kilitos de menos. ¿Quién quita y nada? ¿No, verdad? ¡Reparte! Gorgudo. ¿Entonces qué? ¿Aún trabajas en el museo, o qué no? Sí, pero hoy te voy a apostar a algo que no es mío. Bueno, si no quieres apostar la guillotina, ya tú. Total, me retiro indicto y... Pinche Juanito, no seas cabrón. Con todo lo que me chingaste, mándate a hacer otra. No, Borgo. Ni madres. Yo quiero esa. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Tú qué vas a apostar? Ese registro vale mucho más que cualquiera de tus baratijas de tu pinche baúl de mago fiestero. ¿Entonces qué quieres? No vas a querer. ¿A poco quieres que te regresen las fotos? Ay, Gorguito, no te conocía a esos gustos. No seas imbécil. ¿Entonces qué quieres? Dime. Ah, olvídalo. Ándale, dime. ¿Quieres que te aparte a tu madre? ¿Lo que muy seguro? Ni madre es que... Yo no te puedo apostar a mí. ¿Quieres la guillotina sí o no? Pues sí, pero ¿cómo crees que te voy a apostar a mí? Te dije que no ibas a querer. Estás pero como bien pendejo. Juanito, ándale, ándale. Mira, no le voy a hacer nada, nada más la quiero un ratito. Es por el gusto de tenerla una semana en mi casa. ¿Sí? Bueno, como veas, si no, no hay trato. ¿Eh? Lo trataba muy mal. No, si yo lo veo. Todas las veces le gritaba. Todas las veces... Buenas, buenas. Ah, comadrita. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y ustedes qué haciendo? Véngase. Gracias. Con la novedad de que... Gordo se volvió a salar. No. ¿Sí? ¿Cuándo? Pues dicen que le regresó la mala racha. ¿Eh? Si la divina no se equivoca. Viamos de decirle. Viamos, ¿eh? Dígan que pues no hago. Si mi marido ni juega. No, sí es cierto. Si hasta le va a dar la revancha mañana. ¿Eh? ¿De qué ganó mucho? Dicen que dejó a Gorgo en la ruina. Pinche Juan. Ni me dijo nada, compadre, ¿eh? ¿Cómo ve usted, eh? ¿Y Gorgo qué apostó? Es una guillotina. Otra vez con la pinche guillotina. Están locos. Juan nos va a meter a todos en un problema. Si eso es una reliquia, ¿cómo que la van a apostar? ¿Cómo cree usted, comadre, que esa cosa va a ser original? Si hasta trae el número de serie. ¿Y Juan? ¿Qué apostó? ¿Eh? Es que yo, Lucía... Te pasaste de verga, cabrón. Me lo acaban de decir todos los payasos. ¡Ah, tus payasos! No juegues, Juan. Pues sí, pero es que... Pero es que nada. ¿Qué no tienes corazón, o qué te pasa? Lucía... Tú y yo... Apostar a tus conejos. A tus propios conejos. Así nada más. Esos animalitos nos han dado de comer. ¡Pobrecitos! Sí, ¿verdad? Además, eso es robar. ¿Nos pueden meter a la cárcel del árbol? ¡Ay, ya, ya, Lucía, ya! ¿Hm? Si nada más es un préstamo. Nada más la necesito una semana y luego la regreso. Porque si no presento el número ¡Nos corren! ¿Sí? ¡Nos corren! ¿Qué? ¿No era acto? ¡Acto! ¡Número! ¡Lo que sea, Lucía! Además, el gorgo se quedó a hacer cargo de eso En caso de que nos descubran ¿Ya? ¿Contenta? Te pasas, cabrón ¡Ven, chemago petejo! Ahora sí se la va a comer doblada Oye, Gorguito, pero eso es trampa Sí, pero ese güey es mago Sí, pero es trampa, gorgo Sí, güey, ¿cómo chingados crees que te dame? ¿Me hiciste trampa? ¡Shh! ¡Ahí viene! 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 ¡Buenas! ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal? ¡Buenas! Sí ¿Qué pasó? Pues ya empezaron a jugar ¿Quieren que yo revuelva? ¡Mi madre! Pues no, ya De que les fuera a hacer trampa Tú no vas a tocar ni una pinche carta, ¿eh? ¿Pues qué, vamos a jugar dentalmente de frijolitos, o qué pedo? Mira, Juanito, no te vengas a hacer el chistoso de tierra de payasos, ¿sí? ¿Cómo que apostó a su vieja? ¡Ay, se me piensa cómo cree! Lo que apostó fue una vieja guillotina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y mi gerado, tiña, qué? Reparte la cremita. ¿Ah, yo por qué? ¡Tiene que repartas! Oh, nada más se las estaba acercando. Gorbo revolvió las cartas a su favor. Leas el mago también ya tocó las cartas. Ay, mis conejitos. ¿Otra? ¿Quieres otra, Gorgito? Encuérdate, cabrón. ¿Qué? ¡Que te encuerdes, hijo de tu pinche madre! ¿Ah? ¿Otra vez? ¿Te encuerdas aquí mismo o aquí te quedas, cabrón? Es de agua, ¿verdad? Agua es la que te va a salir, pendejo, si no sacas las cartas. A mí nadie me va a hacer trampa. Perdóneme, compadrita, pero es que nos tenía amenazados. No se apure, compadre, hay confianza. Está limpio, Gorbo, no trae nada. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora vamos a jugar como los hombres. Qué vergüenza. Es para andar. O sea, es que es una cuestión de honor, ¿no? Valiente su marido, señora. Valiente. ¡Lo siento, Gorbo! ¡Pero deudas de juego son deuda! Me las vas a pagar, Juanito Pérez. ¡Me las vas a pagar! Te juro que eso no se va a quedar así. Un día tu cabeza va a rodar y de eso me voy a encargar yo. Sí. ¿Pero cuándo paso por la guillotina? Pasado mañana tengo muerte. ¡Pero por tu madre! ¡Sé discreto! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Oiga, compadre. Creo que esto no está bien, ¿eh? Octela. ¿Y ahora por qué? Pues porque aquí dice que hasta tiene una maldición, compadre. Para mí que sí es cosa del diablo. Del diablo, del diablo. Ah, cómo es ignorante usted, compadre, carajo. ¿Pues qué no ve que esas jaladas son para los turistas? ¿Pues qué? ¿Somos hombres o payasos? No, pues payasos. Pues será el sereno, compadre. Pero aquí dice claritamente que todo esto de la maldición empezó el mismito día de la decapitación de su propio inventor. Mire usted, antes de ser discapacitado con otros seis condenados a muerte, Messie Guillotin pidió a un tribunal francés hacerle una última modificación a su criatura para que él y sus colegas no sufrían tanto a la mañana siguiente. Sin embargo, este último deseo obedecía más a su instinto de supervivencia que a su postura por una muerte digna. Ya que sabiendo que él mismo sería la séptima persona en ser decapitada, se dio a la tarea de modificar la navaja para un corte indoloro y a la fabricación de un resorte que trabaría la maquinaria entera antes de caer por séptima ocasión. Sin embargo, lo que el pobre Messie nunca pudo prever es que el sexto condenado enfermara de una terrible neumonía la noche anterior a su ejecución. Pobrecito, ni modo que se vaya así a la ejecución. Así que a la mañana siguiente, el Messie no sólo ocupaba el lugar número seis en la lista de ejecutados, sino también el 666 en una famosa colección de cabezas, no sin antes depositar sobre su nefasto invento una terrible maldición que hasta la fecha puede ser convocada con la sangre de una cabeza fresca. Ándale, pinche Juanito, no te vayas a andar quedando como una tortuguita en una de esas... Ah, pinches ignorantes, por eso están como están, por supersticiosos, por miedosos, por cobarde... Por precaución, compadre, por precaución... A mí su pinche maldición me viene huanga. Maricones. 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 ¿No que iban a fumigar? Estás pero muy pendejo si crees que voy a meter la cabeza ahí adentro. Pero, Lucía, es nada más un truco. Ya casi está lista, es cuestión de un resorte que le tengo que poner ahí. Eres un idiota, Juan. Espera, Lucía. No, 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 no. Si crees que voy a perder otra pierna. ¿Qué digo otra pierna? La puta cabeza por otra de tus pinches trucos. Estás loco. ¿Pero cómo loco, Juan? A ver, en primera, no es un truco, Lucía. Es un acto de escapismo. Y en seguro... Lucía, no me insultes, Lucía. Llega tu madre, pendejo. ¡Lucía! ¡Me estás faltando el respeto! ¡Lucía! Un día lo voy a matar de un coraje, hombre. No, si a él bien que le gusta. Y tanto que la quiere. ¡Luchita, abre! ¡Te necesito para el truco, Lucía! Olvídalo y olvídalo, Juan. Y vete haciendo la idea que si no devuelves esa chingadera al museo, no me vuelves a ver en tu vida, Juan. Si no fuera por la pierna, estaría como rifere. ¿Qué pasó, compañero? ¿Es mi comadre? O sea, compadre, si bien que lo he visto guaviando como perro de carnicería. No, si todavía tiene ¿con qué? Digo, con todo respeto. ¿Cómo la fui a perder si ya la tenía ganada? ¡Lucía! Vengo a cobrarlo de mi giloteña. No chifle, Pepe Chávez. ¿Está viendo y no ve? ¿Qué no ve dinero? Si no me paga, te la va a ver conmigo. Soy karateka cinta negra. ¿Y eso, mi qué? Yo soy mago, así que ni una vez deja de estar chingando. ¡Vamos! 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 ¡Sus audiencia! Las cabezas están inquietas. Pero, señor... Faltan nueve días para la convención y nosotros aún sin nada. Dicen que el varón de Silka iba a dar la cabeza de un ameso soprano este año y que la condesa de Limantour pudo meter la cabeza de un jibaró en una maldita botella de perfume. Pero, su milicia, los cuervos están llegando. preparen los pasos. Alguien ha mortido el anzuelo. ¿Todo bien? Me acaban de correr. También. Muchos juguetes. Se pasan, me caen. Al paso que van, no va a quedar nadie en su puto circo. No, digo que me corrieron de mi casa. Ah, ya. Yo pensé que también te habían corrido por los perritos amestrados. Pues, en una de esas. Pichos animales. Se los deberían envenenar, me cae. ¡No, hombre! ¿Cómo crees? Ya, muchos que corren por culpa de esas pinches ratas amestradas. Qué poca madre. Pues, sí, ¿verdad? ¿Ustedes cómo van con los ensayos? Pues, no vamos. ¿Por? Me quedé sin asistente. Ay, Juan, no me lo che. Otra vez que me andaron a la chingada, ¿verdad? Ajá. ¿Tienes dónde dormir? ¿Y ya la probaste? Pues, no. ¿Qué no ves que no quiso Lucía? Pero ya está arreglada. Pues, sí, ya le puse un resorte para... Pues, que no pase la navaja y atrás lleva un compartimiento para que caiga la cabeza falsa. Se deberías hacer una prueba antes. Pero no ves cómo se puso Lucía, hombre. ¿Y por qué no la pruebas con un animal? ¿Y yo dónde voy a sacar un animal? Ay, pues... Los conejos... ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Qué no ves que esos animales están entrenados en el extranjero? Son ucranianos. ¿Qué te pasa? Sí, pero ya casi ni los usan. Pues, sí, pero no los voy a meter a la guillotina. ¿Qué tal que me falla? Imagínate, pobrecitos. Qué ingratitud. Conseguimos otro animal para probarla. Si quieres, yo te ayudo. Va. Nada más aguas con los dedos. Sí. ¿La de una? ¿La de dos? Pero ya no llore, hombre. Ya ve cómo son los perros. No, pero no este. ¿Por qué a él? No me lo explico. ¿Por qué, Danton? Bueno, pues, lo de siempre. Alguien habrá dejado la puerta abierta. Ya ves todos los perritos que se salen. Ya no llore. Este era maestrado. Sí, pero no para cruzar la calle, hombre. Qué tragedia. No, no, ya, ya, ya. Ya no llore, hombre. Mire, no somos nada. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Están roncando, Juan. Ay, pinche Robespierre, ¿no puede decir en la mañana? Ay, pinche Robespierre. ¿No hay dinero? No hay hilosquímica. Eche el mago, pendejo. Ay, pinche Robespierre. No hay hilosquímica. No hay hilosquímica. No me entienden, no me entienden. ¿Por qué? Me la van a pagar todos. Espérate, Lucía. No, no, no vayas a pensar que yo... Tú eres un imbécil, Juan. Nunca creí que fueras tan... desparado. Pero... Pero yo no, Lucía. ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Pero yo por qué? Ya ni la chinga, compadre, otra vez usted, hombre. ¿Pero yo qué hice, compadre? ¿Cómo que otra vez? ¡Lucía, espérate! No me hables. Tú no me vuelves a poner ni un... ¡Pero, Lucía! Si yo no me metí con esta, ni... ¿Cómo que con esta? Perdón, perdón. Perdón, me equivoqué. No, no, no. ¿Qué es eso? ¡Esta te ayudó con tu truco! ¡Esta te dejó dormir en su cama! ¡Esta tiene un nombre! ¿Y sabes qué, Juanito? ¡Que esta también te puede mandar a la verga! ¿Quién me va a pagar a mis perros? ¿Cómo sigue? ¿Qué dijiste? ¿Cómo sigue el domador? Eres imbécil. Estúpido, ¿qué carajos te pasa, Juan? ¿Tú cómo crees que sigue? Bueno, pues, yo nomás... ¿Quieres saber cómo sigue, ah? ¿Sabes qué es esto? Una demanda. ¿Y sabes qué es eso? Una demanda por incumplimiento de contrato. Una demanda por daños a terceros. Una demanda por tortura psicológica. Y tortura a los animales. ¿Sabes lo que eso significa? ¡Se acerra el circo! ¡Oh! ¡Aaah! ¿Me estás escuchando, pendejo? ¿Eh? Que si me estás oyendo, animal ¿Qué? ¿Cómo que qué? Que estás despedido ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera de mi vista! ¡Sayonara! ¡Hasta nunca! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juanito! Esto y más se merecieron estas asquerosas alimañas ¡Maldita rara! Podríamos haber hecho eso desde el principio ¡Las hubieran envenenado antes! ¡Eso! Lo siento mucho, muchachos Pero creo que ahora sí no les van a devolver su trabajo ¿Qué? Pero si ya no están los French Puddles Sí, pero el domador acaba de demandar al circo Por varios miles de pesos Y creo que ahora sí lo van a tener que cerrar Lo siento mucho, de veras Creo que ya se acabó todo ¡Az Odres! ¡No! ¡Az que se salva! ¡No! ¡Viva, muchachos! ¡Viva, muchachos! ¡Tiene una semana! ¡Es peligroso! ¡Lucha! 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 ¡Ábreme, Lucha! ¿Quién? Yo, Lucha, soy yo. ¿Y ahora qué quieres? ¡Lucha, es importante! ¡Nos acaban de correr y tenemos que desalojar todo! El domador puso una demanda en contra del circo y lo van a cerrar todo. ¿Y ahora qué hiciste, animal? ¡Nada! El promotor nos corrió a todos por lo de los perritos amaestrados y ahora los payasos me andan buscando para matarme. Pues Pepe Chian también te anda buscando con un titipuchal de chinos por lo de la guillotina, fíjate. ¡Ah, tichichino, montón! ¿O sea, quién anda ahí? ¡Órale, órale! ¡Sécate de aquí! ¿A quién ratiste? ¡A nadie que te importe! ¡Hija de la chingada! ¡Puto! ¡¿Él está?! ¡Haja de la chingada! ¡A nadie que rezuca...! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? Pues, ¿dónde va a ser? En tu casa, animal, ¿dónde más? ¡Ándale ya, despiértate! Que se te va a enfriar el desayuno. ¿Por qué no viniste a dormir anoche? No sé, creo que me andaban corretiendo los payasos y los chinos, ¿no? No te hagas pendejo. Te andabas cogiendo a la contorsionista, ¿no? ¡Que no, Lucia! ¿Y cuándo vas a regresar esa chingadera al museo? Oye, Lucia, esto te quedó bien rico, ¿no? ¿De dónde sacaste para la carne? ¿De veras quieres saber? ¿De tu sombrero, Juanito? Sí, Juan. Son tus pinches conejos. Y si quieres más, ¿sí? Aquí hay en San Juan. ¡Oh! ¡Mis conejos! ¿Dónde están mis conejos? ¡Juan, despertaste! ¡Se asignaron mis conejos! ¡Juan! ¡Los hicieron saberlo! ¡Juan! ¡Ay! Aquí está, coleguito. ¡Estás enterido! ¡Los chinos! ¡Los chinos! ¡No, están allá afuera! ¡Te están esperando! ¡Ay, no! ¿Sí? ¡Diles que no he despertado! ¡Que sigo en coma! ¡No, no, Juan! ¡Si no te quieren hacer nada! ¡Al contrario! ¡Te quieren contratar para que presentes tu número de la guillotina! Es más, te quieren contratar por todo un año. ¡Claro! ¿Qué? Como el pinche carpintero se sentía tan culpable por la clausura del circo, los despidos y sobre todo la muerte del pobre Robespierre había conseguido venderle el número al circo chino, quien ofrecía una jugosa oferta con la que todos quedaban satisfechos. Sin embargo, había un pequeñísimo problema. bayasos. Odio los payasos. Un pequeñísimo problema del que solamente la bellísima Lucía Pérez nos podía salvar. Ándale, Gorgo, sé bueno Si hasta diste tu palabra de payaso Sí, pero ahorita no soy payaso Ahorita soy Eleuterio Meléndez Villalpando Y yo lo voy a ir a la cárcel Convenciendo a Gorgo de que se hiciera responsable del robo Mientras nosotros presentábamos el acto Si todos quieren ir a la cárcel por la guillo esa Allá ellos Gorgo, ¿qué te cuesta distraerlos? A ver Sí, y que termine de payasito en el reclusorio Mi madre es Yo me regreso a Nene Pico Ándale, Gorgo Si no lo quieres hacer por Juanito Hazlo por mí Pero para mi desgracia Convencer al payaso este Iba a requerir un sacrificio por parte de Lucha No puede ser Bueno, querías presentar el acto, ¿sí o no? Sí, pero no me voy a presentar en bata de dormir Esto es un acto de escapismo No es una pillamada Juan, no seas ignorante Son kimonos Y son de China Sí, pero No es nada de peros, Juanito Que ya todo el mundo puso su granito de arena Y es más, hasta el mismísimo Gorgo ¿Quién sabe por qué? Se ofrece a ayudar en lo que fuera ¿Ah, sí? Ajá Estatura 380 de alto Tono de madera oscura Complexión delgada Ojos Pues no tiene Tele Adiós Qué bonitos zapatos Son francesitos Qué coincidencia, ¿verdad? La guillotina también era francesita, ¿no? ¿Dónde está la guillotina? No, no, no Usted no me ha entendido, mi querido sargento Soy capitán, pendejo ¿De qué barco? No sea payaso y conteste ¿Dónde está la guillotina? Capitán, capitán, ya llegaron las gentes del museo Pues diles que no estén chingando Porque estoy muy ocupado ¿Qué tal que no les gusta? ¿Qué tal que se les hace demasiado sangriento? Juan ¿Qué tal que no me sale y... Juan ¿Qué? Mucha suerte, Juan Tercea Tercea llamada ¿Qué dijo? Tercera llamada A la madre Damas y caballeros Niños y niños Traída desde tiempos remotos Y de la parte más oscura De la imaginación humana Con ustedes El instrumento de tortura Y pena capital Más terrible Que haya creado el hombre Con ustedes Y solo para ustedes La guillotina De cabeza Señores míos Lo que aquí nos concierne Va más allá del simple hurto De una pequeña reliquia Que por cientos de generaciones Ha acompañado a mi noble familia No, pues es lo que yo digo Y ahora Prepárense para recibir Al único hombre Que ha desafiado a la muerte Al único ser humano Que ha sido capaz De escapar a las garras De este mortífero instrumento Con ustedes El único El inigualable El fantástico Juan Pérez El gran Dioso Lo que aquí se nos presenta Es la fuga De una auténtica Y noctífera artesanía Que pesando 215 kilos Puede recorrer Un carril de caoba italiana De 380 metros de alto En tan solo La pequeñísima fracción De un cuarto de segundo No hay que ser un genio Para suponer Las nefastas consecuencias Que tendría su impacto Sobre una cabeza humana Alguien Al espectáculo He invocado A mi bella pillotina Alguien Ha caído En sus redes Y está a punto De jugarse La vida misma Entre una vela Y un mecate Donde quedará decidida La suerte De un valiente Y una vez despierta No descansará Hasta obtener Lo que busca ¿Y qué busca? Sangre Sangre fresca Capitán Mire Con el debido respeto No creo que nadie Sea tan pero tan pendejo Como para meter la cabeza Están pesando una puta guillotina ¿Ah, no? Capitán Usted no la conoce No entiende No sabe cómo trabaja ella Bueno, yo soy pendejo ¿O qué? Ella no fue robada Ella quiso irse Por su propia voluntad Yo sabía que encerarla En un museo No iba a detenerla Sabía que era demasiado astuta Para mantenerse quieta Su sed es insaciable Su codicia imparable Y muy pronto, señores míos Nada y nadie podrá detener La maldición Que se cerrará Sobre la cabeza De sus ratones Señores míos Créanlo La guillotina jamás perdona Solo En la guillotina jamás perdona Cléodina jamás perdona No No Establanca gerne No Niño Solo Niño 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 ¡Gracias! ¿Se acuerdan de que todo el mundo había ayudado para presentar el acto y salvar al circo de la demanda? Pues más o menos. Porque después de que Lucha se había sacrificado por todos nosotros, alguien había abierto la bocota. Y ahora Lucha hacía sus propios planes para cobrar venganza dejándome en las garras de mi amada guillotina. Oiga, ¿está usted hablando en serio? Capitán, no es la primera vez que ocurre algo así. Mi preciosa máquina tiene un largo historial de accidentes por llamarlos de algún modo. Ella siempre ha encontrado la forma de abastecerse y de hallar un pretexto para su siguiente víctima. Otra, 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 otra. En nombre de la humanidad, piernas, por lo que más quieran. ¿Dónde está mi guillotina? Se la chingó un mago, se la chingó un mago para presentarla hoy mismo en un acto de magia, en un chico, en un caguac. Oiga Gutiérrez, acuérdese de conseguir un hacha y una cosa de esas para las siguientes interrogaciones. Excelente. Sapiérrez, prepárenos rasgos. Al circo. Vía con ustedes el terrible número de la guillotina de cabeza en su versión de cuenta regresiva. Escúcheme, pita No es bendísimo su cara ¿Cuál? El de la guillotina ¡Dios! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Contacto visado con la guillotina, capitán! ¡Dos! ¡Atención! ¡Están completamente rodeados! ¡Esta es la policía! ¡Satan con las manos en alto! ¡Intérenlo! ¡Atención! ¡Esta es la policía! ¡Contesten! ¿Están sordos o qué chingados? ¿Qué está pasando allá adentro? ¡Contesten! A mí se me hace que esto no les va a gustar nadita a los del museo, capitán ¡Eres un hijo de la chingada, Juan! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡No me digas lucha! ¡Por tu mal de verdugito! ¡Por lo que más quieras! ¡Si yo no hice nada! ¡Solamente soy un humilde payasito! ¡Ya déjalo, Seferín! ¿No ves que es un pinche lloro? ¡Brujita! ¡Brujita, tu chingada madre! ¡Madame! ¿Por qué haces aquí? ¡Escúchame bien, pedazo de grasa! ¡Lo sé todo! Durante mi enfermedad he visto muchas cosas y por desgracia solo tú, Gorgo, puedes hacer que se cumplan a tiempo mis dos últimas profecías. ¡Uno! Que la mujer del mago se va a ir con un payaso antes del amanecer. ¡Y dos! Que en menos de tres días, el mago regresará a la abundancia a nuestro amado circo. Así que ya lo sabes, Gorguito. No te me vayas a pendejar. El reloj está corriendo y el destino de todos está en tus recochinas manos. Pero mi vida... Mi vida, mangos. Ya te aguanté demasiado, Juan. Engaños, enfermedades, malcogidas, pobreza, hasta lo de la puta trapecista. Es trapecista, es contorsionista, Lucía. Igual te la estás cogiendo, ¿no? Mira, Lucía, sácame de aquí, por favor. Algo anda mal con el resorte. ¡Me puedo matar! ¿Por eso, Juan? Pues por eso ya basta de juego, ¿sí? No, Juan. Ya te pasé muchas. Hasta lo de la puta pierna. Mira, que tú no quisieras ensayar. Pero haberme apostado... Haberme apostado, Juan... ¿De veras que no tienes madre? Esta no es mi guillotina, capitán. Pues sí, pero casi la misma, mister. Nomás es cuestión de pintarle a los dragoncitos de negro y va a ver cómo le queda de poca madre. Mire, capitán, nosotros no estamos jugando. O aparece mi guillotina, ¿o...? Dame, capitán, encontramos algo. ¿Ahora sí me vas a decir toda la verdad, Juanito? Mira, Lucía, sácame de aquí. Yo te juro que... ¿Qué, qué? ¿Que te vas a zafar solito? Ay, Juan. Si ya no sé si eres más malo cogiendo, haciendo magia o diciendo mentiras. Se pasó de verga, compadre. ¡Compadre! Lo siento, compadrito, pero se lo tuve que decir antes de la presentación. Pero, compadre... Perdóneme, compadre, pero Luchita no se merece ese trato. Además, no se le iba usted a llevar con engaños a su pinche guía. Luchita y yo nos vamos a ir a otro circo. ¿Verdad, Luchita? No me digas, Luchita. Sí, mi vida. No me digas, mi vida. Sí, comadre. Bueno, panito, mucha suerte y nunca cambias. Ahí te dejo solito con tu pinche truquito para que ensayes. ¡Es acto, pendeja! Pues lo que sea. Ya es tarde y las visitas tienen sueño. Así que con la pena nosotros ya nos vamos. Pero a chingar a su madre, culeros. ¿Estás seguro que es aquí? Así que los quería agarrar, culeros. ¡Durgo, sácame de aquí! ¡Tú cállate! ¡Pero, cuero, la cuerda! Tu pinche vieja desgraciada. ¿No qué haces por mí? ¿Que tú? ¿Que yo? ¿Que no sé qué? Sí, lo tenían todo bien planeado, ¿verdad? Dejarme con la tira y verme la cara de su payaso, ¿no? ¡Pero, cuero, la vela! ¡Cállate! ¡Ahorita voy contigo! ¡Tú pinche payaso de crucero! ¿Qué dijiste? ¡Ya me chingé al mago y a su vieja, ¿no? ¡Oh, espérate, gordos! ¡Y son los cuates! ¡Ay, los cuates, mis aguacates! Y ni se hablan. ¡Gorgo, baje eso! No vaya a ser que haga algo de lo que luego se arrepienta. Arrepentidos deberían estar ustedes. ¡Punta de cabrones! ¡Encayar al mago es una cosa! ¡A mí, Luchita! ¡A mí! ¡Gorgo, hay algo que todavía no sabes! ¿También te cogiste a los conejos? ¡No! Alguien te mandó a salar con la divina. ¡Ay, pinche mago fiestero! ¡No, no, no! ¡Espérate, gordos! ¡No fui yo! ¿Así? ¿No es quién, pendejo? ¿Quién? ¡Qué raro! Dijeron que aquí se iban a presentar. ¡No, Gordos! ¡No, Gordos! ¡No, gordo! ¡No, Gordos! ¡No, gordo! 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 ¡Rápido! ¡Búlquen otra entrada! ¡Rápido! ¡Repagen los pasos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Len! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¿Qué dijiste? Yo me chico de este culero, ¿verdad? No, no, espérate. ¿Verdad? No, son muy payasos. ¡Y a la mucha honra! No, no, no. ¡No me grites! ¡No! No, no, no te puedes. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Ya me cargó el payaso. Odio a los payasos. ¡No, no, no! ¡No chingues, Juan! ¿No puedes aguantar tantito? Padre. No hable, compadre, no hable. Padre. No seas lindito, gordito. Escúcheme. No seas tonto, guarden el lindos, Gorgo. No tengo mucho tiempo. Escúcheme. Sí, Gorgo, sí. Díganles a todos. Díganles a todos que vayan. Sí, Gorgo. Que vayan. Sin ganar a su puta madre. Tráigan una ambulancia. ¿Dónde está la guillotina? ¿Dónde está la guillotina? Dos. Si chingán. Oh, no. No, 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 no. ¡No, no! No, no, maras. Que violeta tama de beraja, solo lleguele magnito, solo lleguele magnito Verán ustedes, después de mi inminente decapitación Al parecer casi todo el mundo salía ganando El Vizconde se llevaba una cabeza a casa para su esperada convención Señores, los molesto con el hache y el frasco, ya vamos a aterrizar Mucho cuidado, poco, poco El Capitán Juárez, una nueva e innovadora herramienta para disuasión delictiva e interrogatorios Bueno mis niños, me la limpian bien porque la voy a usar muy pronto Mi compadre alucía y lucía un contrato vitalicio para actuar en todos los reclusorios de la república Damas y caballeros, traída desde las lejanas y candentes tierras del fuego Desde las profundidades de la ilusión misma y la magia ancestral del circo Que por suerte nunca fue exhibida en la convención anual de cabezas del Vizconde Sino en un pequeño circo gracias a nuestras bellísimas y conspicuas contorsionistas Y para desgracia del pobre Vizconde Damas y caballeros, niños y niñas Ahora con ustedes la única, la inigualable, la fantástica cabeza de Juan Pérez el Grandioso Mientras que el resto de la compañía ahora se hacía millonaria gracias al último gran acto de su servidor Que junto con mi cabeza le regresaban a nuestro amado cirquito los días de gloria Que tanto predijo nuestra infalible adivinadora Ahora mismo van a pasar, no se desesperen Pasen, pasen señoras y señores Y platiquen con Juan Pérez Que por desobedecer a su madre fue confinado a un botellón para siempre Pasen a conocer la maravilla del milenio No se queden afuera señores No pierdan la oportunidad Admiren al último descapitado del siglo XXI Pasen, pasen y conozcan la maravilla del milenio Pasen señoras y señores Pasen, pasen ¡Gracias por ver! 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 a que no le digas la caguamba. ¡Qué chingada madre, me caso! En fin, un selecto elenco completado por una adivinadora que se la pasaba echando las cartas y haciendo trabajitos según cada quien fuera necesitando. Tú vas a regresar a este circo con la cabeza muy en alto. Vas a triunfar, vas a salir en todos los periódicos. Y no solo vas a triunfar tú, le vas a regresar a este circo con toda su gloria. ¿Cómo? ¿Parando caguamas con la cabeza? Si te digo que eres indulto. No, de veras. ¡Oh, mi chata! Ella me lo dijo, mi chata. ¡Oh, mi chata! Y esos éramos todos. Una compañía de medio pelo y una carpa remendada a punto de enfrentar la más grande crisis monetaria y sexenal que haya sufrido nuestro país. que, por desgracia y como ustedes saben, siempre desemboca en recorte de personal. Así que, para salvar a nuestro amado cirquito de la ruina, de los seis friends pools que había, se tuvieron que sacrificar tres. Nadie como un marat para hacer el número del perrito muerto. Bueno, aunque ahora ya lo hace muy bien. ¡Designación, compadre! ¡Designación! Al hombre fuerte del circo lo acomodaron en una compañía gasera. A una de las dos contorsionistas la mandaron de Aeromoza para sólo conservar a la única que supo mantener en alto el ánimo de la compañía con un pequeño ingreso extra. Y como el promotor ya no quería pagar un cuarto payaso, nuestros humildes obreros de la risa tuvieron que jugarse el despido entre sí y contra el terrible payaso de Nene Pilo. Que no sólo era el más viejo y colmilludo miembro de la compañía, sino también campeón de baraja en nueve circos y cantinas a la redonda. Pero antes de jugarse la chamba hacia lo güey, sus colegas decidieron hacerle una visita a nuestra infalible adivinadora. Oigan, muchachos. ¿Que esto no es trampa? ¿Necesitamos un trabajo de exhalación? ¿A quién? ¿Cuántas? Ni una. ¿Ninguna? Ni una. Bájate. ¿Qué tiene? Puras ganas de partirles a la madre orilla. Pero, Gorgos, ¿y tú dijiste que íbamos? Vanavé acuders. Vanavéкие. Si funcionó. Demische anda a acordar. Demische a acordar, Vanavé. Así que sin más ni más Al día siguiente Gorgo se hacía acreedor A unas vacaciones Permanentes Pobre hombre Ya no es ni la sombra De lo que fue un payaso Culero, salchile Tantos años Y mira cómo le pagaron ¿Qué pasó? Lo acaban de correr ¿Así de huevos? Así de huevos Ay, como ya no podían pagar Un cuarto payaso Pues Lo tuvimos que echar A la suerte, compadre Pero que conces que Ayer le quería ir ¿Y ahora qué van a hacer? Pues nada Reescribir los números Para tres ¿Va a tener que ir A fiestas infantiles? No, chingue ¿Cómo cree? No se aujete, compadre Bueno, más decía ¿Y a usted qué tal Le fue, compadre? Siempre necesitan Un mago, ¿qué no? Y entonces ponemos El jarabe tapatío A todo lo que da Y este le va a empezar A dar vueltas Porque así es Ya están entrenados Para que en cuanto Mira, Juanito, Juanito La cosa es muy sencilla O te traes un número Chingón de amadres Para el lunes O de plano Consíguete un asistente Más buena ¿Qué pasó, patrón? Es mi mujer Pues entonces ya sabes Por dónde puedes meterte A tus putos conejitos Nomás les quitas El sombrerito El zarapito Y van para adentro, cabrón Y dada la serie De recortes Y la marca personal De Lucía No tuve más remedio Que recurrir A lo más bajo Que un prestigiado Ilusionista Puede llegar Señoras y señores Ahora sí Con ustedes El mismísimo infierno Las fiestas infantiles Del aviso oportuno Ahhhh 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 ¡Oh! 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 Y ahí fue donde comenzó todo Con un pequeño recorte de periódico Y una idea tan brillante Que no solo salvaría el circo de la ruina Sino que hasta le regresaría sus días de gloria Con la atracción del siglo Anda Miguelito, jala la cuerda Ah, y si lo vuelvo a ver Le parto la cara Juan Juan, ¿me estás escuchando? Agüevo ¿Cómo que agüevo? ¿Qué te acabo de decir Juan Francisco Nepomuceno Pérez Villegas? Pues nada, lo de la guillotina y los niños, ¿no? Carajo, Juan Francisco Estás viendo la tempestad y no te hincas Nos están corriendo del puto circo Y tú poniéndote tus muñotes con las fiestas infantiles Estás, estás, estás pero muy cabrón, ¿eh? Lucía, ven Si te estaba escuchando, de veras Lo de la guillotina, ¿no? Lo de la... ¡Lucía! ¡Lucha! Así son todas las mujeres De cualquier cosa chillan La verdad es que Lucía nunca quiso entender Lo que ese acto significaría para mí Para nosotros Bueno Aunque tampoco el dueño del circo Va a estar protegida por un resorte Y es aquí donde va a caer la navaja Y va a cortar la cabeza falsa, pues Porque va a llevar un resortito Que va a impedir que baje la navaja real Para que no corte la mía Mira, Juan, Juan Ya sabes que esta siempre ha sido tu casa Y siempre te vamos a apoyar Pero la situación está muy difícil Y no es que no nos importe tu acto de mano Es de escapismo Es de escapismo Sí, sí, Juan, sí Mira, lo de la guillotina suena bien Pero habría que verlo en grande, ¿no? Además ya tenemos varios números comprometidos Para la temporada Las contorsionistas Los perritos amaestrados Los payasos ¿Los perritos amaestrados? Pero si es mucho mejor No te prometo nada, cabrón Prepárate el numerito Y lo vemos en una semana Y ya ahí discutimos Si cabe dentro o no Del problema del circo, ¿ok? Estuvo cabrón, ¿no? Qué gacho, a ese morir así Sí, Luchita Pero no así, prensado No me digas, Luchita Han de haber sufrido mucho Mira cómo quedó el carro ¿Qué pedo, Borbo? ¿Ya se va? Este, sí Conseguí un trabajo de velador Qué bueno Que le vaya muy bien de velador Mucha suerte Y no deje de venir a visitarnos, ¿eh? ¡Gordo! 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 ¡Gorda! ¿Qué pasa, gordo? Ya cálmese, que nos están viendo los payasos. Ya cálmese. ¿Sabes qué, don Pepuchán? ¿Cuándo me lo atiende? Híjole, Juanito. Es que tengo un encargo pendiente para el circo chino. ¿Qué tal si se quedó mal? Además, gilotiña nunca le ha hecho. Ándele. Hágale la lucha. Usted siempre puede. Ándele, me urge. Ándele. Pues a ver. ¿Qué? ¿A poco no gusta gilotiña? ¡Cachida! Me chingue, don Pepuchán. Parece bota de chop choy. ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Yo soy bueno. No. Yo no voy a utilizar esta nacada. No, no. Víjalo. Ya no tienes mucho tiempo, Juan. Si quiere, pinta un dragoncito de negro. No, no, no. No. No, ya déjalo así. ¿A poco tenía que servir? Pues sí, Pepuchán. No. No, pues así yo creo que te va a salir más caro. No. Me hubiera dicho antes. No chingue, Pepuchán. Si es para el lunes. No, no. Para el lunes va a estar el chino. Además, ¿quieres que sirva? Pues claro. Si no, ¿cómo te lo hubiera pedido? No, pues ¿sabes qué? ¿Qué? Me debe el anticipo y la madera. No, no. No te lo pago si no me lo haces bien. No, no, no. Así que con el tiempo encima y el puto carpintero queriendo cobrarme lo chino, no tuve más remedio que recurrir a quien solo uno puede recurrir en estos casos. A mi compadre. Ay, compadre. ¿Eso usted me dijo qué? ¿De dónde vamos a sacar una de estas cosas para él? Antes de perder la cabeza, Juan Pérez, el grandioso, trabajaba en un circo. Bueno, circo, circo, lo que se llama circo, así como de tres pistas, elefantes, trapecios, leones y toda la cosa, pues la mera verdad no era. Porque con trabajo si apenas juntábamos para seis números que dado a su pésima gerencia, nunca ampliaba su gira más allá de Ixtacalco, Clagua, Nesa y de regreso. ¡Bórrale, huevuenes, de chiquita que ya nos cayó la delegación! ¡El que se quedó, se quedó! Y aunque el dinero no era mucho, el circo siempre daba para todos, ¿eh? Es decir, además de emociones fuertes, lo poco que se juntaba alcanzaba para cuatro payasos obsesionados con las cartas, un hombre fuerte de olor, dos contorsionistas anoréxicas, un domador de perritos amaestrados y también mi esposa y fiel asistente. La bellísima Lucía Pérez, de la cual no solo yo estaba perdidamente enamorado con todo y lo de su pierna. Y por último, su servilleta. Un fabuloso ilusionista para un público selecto o mercado cautivo, según nos decía el promoto. ¡Pinche mago fiestero! ¡A ver cuándo vas a la casa y hacemos conejo pa' comer! ¡Chale! ¡Dios baros a que no le llegas la caguampa! ¡Qué chingada madre me caso! En fin, un selecto elenco completado por una adivinadora que se la pasaba echando las cartas y haciendo trabajitos según cada quien fuera necesitando. Tú vas a regresar a este circo con la cabeza muy en alto. Vas a triunfar, vas a salir en todos los periódicos. Y no solo vas a triunfar tú, le vas a regresar a este circo toda su gloria. ¿Y cómo? ¿Parando cargamas con la cabeza? Si te digo que eres un bruto. No, de veras. ¡Mucha! Ella me lo dijo. ¡Muchita! Y esos éramos todos. Una compañía de medio pelo y una carpa remendada a punto de enfrentar la más grande crisis monetaria y sexenal que haya sufrido nuestro país. Que por desgracia, y como ustedes saben, siempre desemboca en... recorte de personal. Así que para... Sí, lo molesto. Señor, no se puede tener animales aquí. Ah, oficial es mi conejo. Son órdenes. Bueno. ¿A poco? ¿A poco no? Está mal que yo lo diga, pero ¿a poco no es una belleza? Es decir, la guillotina. Verán ustedes. Desde que existe la pena de muerte, la decapitación había sido la forma más recurrente de exterminación humana. Y comúnmente los inconvenientes de este proceso tenían que ver con la efectividad y rapidez de la ejecución. Como puedan imaginarse, en aquellos días los estudios de optometría no habían avanzado lo suficiente. F. B. A ver, trate con la línea de abajo. O no digamos lo suficiente, pues, sino por lo menos que no habían avanzado tanto y tan prolíficamente como el arte de la vinicultura y el destilado. Así que a falta de pruebas de optometría, toxicidad y psicomotrices en los verdugos... El Messier de Guillotín propuso una máquina que podía ofrecer una muerte rápida y efectiva. Y aunque las intenciones de su inventor también eran piadosas y nobles hacia los condenados a muerte por decapitación, hubo dos cosas que el pobre nunca imaginó. La primera era que el mismo Messier moriría en las garras de su invento. Acusado de plagio por un famoso coleccionista de cabezas, quien ya había patentado el aparato. Y la segunda es que una vez que la hoja cae y desprende la cabeza del cuerpo, la muerte, como comúnmente se cree, no es instantánea. Porque si cuatro de tus cinco sentidos se encuentran exclusivamente allí en tu cabezota, podríamos imaginar que estirar la pata así no es ni por casualidad algo instantáneo. Después de la ejecución, tus ojos siguen viendo, tu olfato funcionando y créeme, ese sabor amargo que produce el miedo, te juro que no se pierde por mucho, mucho tiempo. ¡Apulenta! ¡Pues de avraste o no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese soy yo Juan Juan Pérez El Grandioso Nativo de la Ciudad de México 39 años cumplidos Casado hace 9 Mago de profesión O más bien, mago hasta hace un rato Como luego podrán darse cuenta Y no están ustedes para saberlo Ni yo en una posición muy cómoda Como para contarlo, pero Supongo que querrán saber cómo fui a perder la cabeza Si no más en pleno siglo XXI Verán Ese soy yo Juan Pérez el Grandioso hace un par de segundos Completito, completito Y a punto de perder la cabeza Y eso en lo que me ven atorado es O fue mi último acto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Magazo Todo esto comenzó con una auténtica guillotina francesa Sobre la que pesaban más de seis mil decapitados Y una terrible maldición Que hasta nuestros días sería conocida como la maldición del sexto condenado ¿Cómo que no? Y entonces ponemos el jarabe tapatío a todo lo que da Y este le va a empezar a dar vueltas porque así es Ya están entrenados para que en cuanto a ella suelten Mira Juanito, Juanito, la cosa es muy sencilla O te traes un número chingón de amadres para el lunes O de plano consiguete un asistente más buena ¿Qué pasó patrón? Es mi mujer Pues entonces ya sabes por dónde puedes meterte a tus putos conejitos Nomás les quitas el sombrerito, el zarapito y van para adentro cabrón Y dada la serie de recortes y la marca personal de Lucía No tuve más remedio que recurrir a lo más bajo que un prestigiado ilusionista puede llegar Señoras y señores Ahora sí con ustedes el mismísimo infierno Las fiestas infantiles del aviso oportuno No, 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 no Y ahí fue donde comenzó todo Con un pequeño recorte de periódico Y una idea tan brillante Que no solo salvaría el circo de la ruina Sino que hasta le regresaría sus días de gloria Con la atracción del siglo ¡Venado! 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 ¡Anda, Miguelito! ¡Jala la cuerda! Ah, y si lo vuelvo a ver Le parto la cara ¿Juan? ¿Juan me estás escuchando? A huevo ¿Qué te acabo de decir Juan Francisco Nepomuceno Pérez Villegas? Pues nada, lo de la guillotina y los niños, ¿no? ¡Qué carajo, Juan Francisco! Estás viendo la tempestad y no te hincas Nos están corriendo del puto circo Y tú poniéndote tus muñotes con las fiestas infantiles Estás... Estás pero muy cabrón, eh ¡Lucía, ven! Si te estaba escuchando, de veras Lo de la guillotina, ¿no? Lo de la... Para nuestro amado cirquito de la ruina De los seis Prince Pools que había Se tuvieron que sacrificar tres Nadie como un marat Para hacer el número del perrito muerto Bueno, aunque ahora ya lo hace muy bien ¡Designación, padre! ¡Designación! Al hombre fuerte del circo lo acomodaron en una compañía gasera A una de las dos contorsionistas la mandaron de Aeromosa Para sólo conservar a la única que supo mantener en alto el ánimo de la compañía Con un pequeño ingreso extra Y como el promotor ya no quería pagar un cuarto payaso Nuestros humildes obreros de la risa tuvieron que jugarse el despido entre sí Y contra el terrible payaso de Nene Pilo Venga, uno tiene que perder el coche ¡Sí! Queremos la suerte Quien no sólo era el más viejo y colmilludo miembro de la compañía Sino también campeón de baraja en nueve circos y cantinas a la redonda Pero antes de jugarse la chamba hacia lo güey Sus colegas decidieron hacerle una visita a nuestra infalible adivinadora Oigan, muchachos ¿Que esto no es trampa? ¿Necesitamos un trabajo de exalación? ¿A quién? ¿Cuántas? Ni una ¿Ninguna? Ni una Bájate ¿Qué tiene? Puras ganas de partirles la madre Pero, Gorgo, si tú dijiste que íbamos... ¡Van a ver, culeros! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Sí funcionó! De mí se anda a colar, ¿eh? De mí se anda a colar, van a ver Así que sin más ni más, al día siguiente, Gorgo se hacía acreedor a unas vacaciones permanentes Pobre hombre, ya no es ni la sombra de lo que fue un payaso ¡Culeros! ¡Al chile! ¡Tantos años y mira cómo le pagaron! ¿Qué pasó? ¡Lo acaban de correr! ¡Ah! ¿Así de huevos? ¡Así de huevos! Bueno, como ya no podían pagar un cuarto payaso, pues, lo tuvimos que echar a la suerte, compadre ¿Y ahora qué van a hacer? Pues nada, reescribir los números para tres ¡Ey! ¡Pobre! ¿Va a tener que ir a fiestas infantiles? No chingue, ¿cómo cree? ¡No se aujete, compadre! ¡Oh, bueno! ¡Más decía! ¿Y a usted qué tal le fue, compadre? Siempre necesitan un mapa Que no se pierde por mucho, mucho tiempo ¡Ah! 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 Antes de perder la cabeza, Juan Pérez el Grandioso trabajaba en un circo Bueno, circo, circo, lo que se llama circo, así como de tres pistas, elefantes, trapecios, leones y toda la cosa Pues la mera verdad no era Porque con trabajos y apenas juntábamos para seis números que dado a su pésima gerencia Nunca ampliaba su gira más allá de Ixtacalco, Clagua, Mesa y de regreso ¡Órale, huevuenes! De chiquita que ya nos cayó la delegación ¡El que se quedó, se quedó! Y aunque el dinero no era mucho, el circo siempre daba para todos, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Es decir, además de emociones fuertes Lo poco que se juntaba alcanzaba para cuatro payasos obsesionados con las cartas Un hombre fuerte de olor Dos contorsionistas anoréxicas Un domador de perritos amaestrados Y también mi esposa y fiel asistente La bellísima Lucía Pérez De la cual no solo yo estaba perdidamente enamorado con todo y lo de su pierna Y por último, su servilleta Un fabuloso ilusionista para un público selecto o mercado cautivo, según nos decía el promotor Piche mago fiestero A ver cuándo vas a la casa y hacemos conejo pa' comer Chale Dios varos a que no le llegas la caguamba ¡Chingada madre me caso! En fin Un selecto elenco completado por una adivinadora Que se la pasaba echando las cartas y haciendo trabajitos según cada quien fuera necesitando Tú vas a regresar a este circo con la cabeza muy en alto Vas a triunfar, vas a salir en todos los periódicos Y no solo vas a triunfar tú Le vas a regresar a este circo toda su gloria ¿Y cómo? Parando caguamas con la cabeza Si te digo que eres un tonto No, de venas Mi chata Ella me lo dijo, mi chata Mi chata Piche mago fiestero 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 El grandioso, nativo de la Ciudad de México, 39 años cumplidos, casado hace nueve, mago de profesión, o más bien mago hasta hace un rato como luego podrán darse cuenta. Y no están ustedes para saberlo ni yo en una posición muy cómoda como para contarlo, pero supongo que querrán saber cómo fui a perder la cabeza así nomás en pleno siglo XXI. Verán. Ese soy yo, Juan Pérez el grandioso hace un par de segundos, completito, completito y a punto de perder la cabeza. Y eso en lo que me ven atorado es, o fue, mi último acto. ¡Gracias! 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 Todo esto comenzó con una auténtica guillotina francesa sobre la que pesaban más de seis mil decapié. Esos éramos todos, una compañía de medio pelo y una carpa remendada a punto de enfrentar la más grande crisis monetaria y sexenal que haya sufrido nuestro país. Que por desgracia y como ustedes saben, siempre desemboca en... ...recorte de personal. Así que para salvar a nuestro amado cirquito de la ruina, de los seis principles que había, se tuvieron que sacrificar tres. Nadie como un marat para hacer el número del perrito muerto. Bueno, aunque ahora ya lo hace muy bien. Resignación, padre. Resignación. Al hombre fuerte del circo lo acomodaron en una compañía gasera. A una de las dos contorsionistas la mandaron de Aeromosa para solo conservar a la única que supo mantener en alto el ánimo de la compañía con un pequeño ingreso extra. Y como el promotor ya no quería pagar un cuarto payaso, nuestros humildes obreros de la risa tuvieron que jugarse el despido entre sí y contra el terrible payaso de Nene Pilo. Venga, uno tiene que perder de cualquier forma. Sí. Queremos a la suerte. Que no solo era el más viejo y colmilludo miembro de la compañía, sino también campeón de baraja en nueve circos y cantinas a la redonda. Pero antes de jugarse la chamba hacia lo güey, sus colegas decidieron hacerle una visita a nuestra infalible adivinadora. Oigan, muchachos. ¿Por qué esto no es trampa? ¿Necesitamos un trabajo de exalación? ¿A quién? ¿Cuántas? Ni una. ¿Ninguna? Ni una. Bájate. ¿Qué tiene? Turas ganas de partirles la madre. Pero, Gorgo, si tú dijiste que íbamos... ¡Van a ver, pulos! ¡Van a ver! Sí funcionó. De mí se han de acordar, ¿eh? De mí se han de acordar, van a ver. Así que sin más ni más, al día siguiente, Gorgo se hacía acreedor a unas vacaciones permanentes. Pobre hombre, ya no es ni la sombra ni lo que fue un payaso. Culeros al chile. Tantos años y mira cómo le pagaron. ¿Qué pasó? Lo acaban de correr. ¿Así de huevos? Así de huevos. Ay, como ya no podían pagar un cuarto payaso, pues... Lo tuvimos que echar a la suerte, compadre. Pero, ¿qué conste que ayer le quería ir? ¿Y ahora qué van a hacer? Pues nada, recibir los números para tres. Ey. Pobre hombre, va a tener que ir a fiestas infantiles. No, chingue, ¿cómo cree? No se aujete, compadre. No, bueno, no, no, no. Más decía. ¿Y a usted qué tal le fue, compadre? Siempre necesitan un mago, ¿qué no? Y entonces ponemos el jarabe tapatío a todo lo que da y este le va a empezar a dar vueltas, porque así es, ya están entrenados para que en cuanto ellas suelten... Mira, Juanito, Juanito, la cosa es muy sencilla. O te traes un número chingón de amadres para el lunes, o de plano consiguete un asistente más bueno. ¿Qué pasó, patrón? Es mi mujer. Pues entonces ya sabes por dónde puedes meterte a tus putos conejitos. Nomás les quitas el sombrerito, el zarapito y van para adentro, cabrón. Y dada la serie de recortes y la marca personal de Lucía, no tuve más remedio que recurrir a lo más bajo que un prestigiado ilusionista puede llegar. Señoras y señores, ahora sí, con ustedes el mismísimo infierno. Las fiestas infantiles del aviso oportuno. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. Y ahí fue donde comenzó todo Con un pequeño recorte de periódico Y una idea tan brillante Que no solo salvaría el circo de la ruina Sino que hasta le regresaría sus días de gloria Con la atracción del siglo Anda, Miguelito, jala la cuerda Ah, y si lo vuelvo a ver Le parto la cara Juan Juan, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Y una terrible maldición Que hasta nuestros días Sería conocida como la maldición del sexto condenado Sí, lo molesto Señor, no se puede tener animales aquí Ah, oficial es mi conejo Son órdenes ¿A poco? ¿A poco no? Está mal que yo lo diga Pero, ¿a poco no es una belleza? Es decir, la guillotina Verán ustedes Desde que existe la pena de muerte La decapitación había sido la forma más recurrente de exterminación humana Y comúnmente los inconvenientes de este proceso tenían que ver con la efectividad y rapidez de la ejecución Como puedan imaginarse, en aquellos días los estudios de optometría no habían avanzado lo suficiente F B A ver, trate con la línea de abajo O no digamos lo suficiente, pues Sino por lo menos que no habían avanzado tanto y tan prolíficamente como el arte de la vinicultura y el destilado Así que, a falta de pruebas de optometría, toxicidad y psicomotrices en los verdugos El Messier de Guillotín propuso una máquina que podía ofrecer una muerte rápida y efectiva Y aunque las intenciones de su inventor también eran piadosas y nobles hacia los condenados a muerte por decapitación Hubo dos cosas que el pobre nunca imaginó La primera era que el mismo Messier moriría en las garras de su invento Acusado de plagio por un famoso coleccionista de cabezas quien ya había patentado el aparato Y la segunda es que una vez que la hoja cae y desprende la cabeza del cuerpo La muerte, como comúnmente se cree, no es instantánea Porque si cuatro de tus cinco sentidos se encuentran exclusivamente allí en tu cabezota Podríamos imaginar que estirar la pata así no es ni por casualidad algo instantáneo Después de la ejecución, tus ojos siguen viendo Tu olfato funcionando y créeme, ese sabor amargo que produce el miedo Al hombre fuerte del circo lo acomodaron en una compañía gasera A una de las dos contorsionistas la mandaron de aeromosa Para solo conservar a la única que supo mantener en alto el ánimo de la compañía Con un pequeño ingreso extra Y como el promotor ya no quería pagar un cuarto payaso Nuestros humildes obreros de la risa tuvieron que jugarse el despido entre sí Y contra el terrible payaso de Nene Pilo Venga, uno tiene que perder el coche Sí Queremos la suerte Quien no solo era el más viejo y colmilludo miembro de la compañía Sino también campeón de baraja en nueve circos y cantinas a la redonda Pero antes de jugarse la chamba hacia lo güey Sus colegas decidieron hacerle una visita a nuestra infalible adivinadora Oigan, muchachos ¿Por qué esto no es trampa? Necesitamos un trabajo de exalación ¿A quién? ¿Cuántas? Ni una ¿Ninguna? Ni una Ni una Bájate ¿Qué tiene? Puras ganas de partirles la madre Pero, Gorgos, si tú dijiste que íbamos a... ¡Van a ver, culo, gorgos! ¡Van a ver! Sí funciona De mí se anda a acordar, ¿eh? De mí se anda a acordar, van a ver Así que sin más ni más, al día siguiente Gorgos se hacía acreedor a unas vacaciones permanentes Pobre hombre Ya no es ni la sombra de lo que fue un payaso Culero, salchile Tantos años y mira cómo le pagaron ¿Qué pasó? Lo acaban de correr ¿Así de huevos? Así de huevos Imagínate, como ya no pudieron pagar un cuarto payaso Pues lo tuvimos que echar a la suerte, compadre Ajá Pero que conces que ayer le quería ir ¿Y ahora qué van a hacer? Pues nada Reescribir los números para tres Ey Pobre Va a tener que ir a fiestas infantiles No chingue, ¿cómo cree? No se aujete, compadre Bueno, más decía ¿Y a usted qué tal le fue, compadre? Siempre necesitan un mago, ¿qué no? Y entonces ponemos el jarabe tapatío a todo lo que da Y este le va a empezar a dar vueltas Porque así es Ya están entrenados para que en cuanto ellas suelten Mira, Juanito, Juanito La cosa es muy sencilla O te traes un número chingón de amadres para el lunes O de plano consiguete un asistente más buena ¿Qué pasó, patrón? Es mi mujer Pues entonces ya sabes por dónde puedes meterte a tus putos conejitos Nomás les quitas el sombrerito, el zarapito y van para adentro, cabrón Y dada la serie de recortes y la marca personal de Lucía No tuve más remedio que recurrir a lo más bajo que un prestigiado ilusionista puede llegar Señoras y señores Ahora sí, con ustedes el mismísimo infierno Las fiestas infantiles del aviso oportuno ¡Gracias! 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 Y ahí fue donde comenzó todo Con un pequeño recorte de periódico Y una idea tan brillante Que no solo salvaría el circo de la ruina Sino que hasta le regresaría sus días de gloria Con la atracción del siglo Anda Miguelito, jala la cuerda Ah, y si lo vuelvo a ver Le parto la cara ¿Juan? ¿Juan me estás escuchando? A huevo ¿Cómo que a huevo? ¿Qué te acabo de decir Juan Francisco Nepomuceno Pérez Villegas? Pues nada Lo de la guillotina y los niños, ¿no? Carajo, Juan Francisco Estás viendo la tempestad y no te hincas Nos están corriendo del puto circo Y tú poniéndote tus muñotes con las fiestas infantiles Estás Estás pero muy cabrón, ¿eh? Lucía, ven Si te estaba escuchando de veras Lo de la guillotina, ¿no? Lo de la... ¡Lucía! ¡Lucha! Así son todas las mujeres De cualquier cosa chillan La verdad es que Lucía nunca quiso entender Lo que ese acto significaría para mí Para nosotros Bueno Aunque tampoco el dueño del circo La verdadera va a estar protegida por un resorte Y es aquí donde va a caer la navaja Y va a cortar la cabeza falsa, pues Porque va a llevar un resortito Que va a impedir que baje la navaja real Para que no corte la mía Mira, Juan, Juan Pero ahí está el riesgo Juan, Juan Ya sabes que esta siempre ha sido tu casa Y siempre te vamos a apoyar Pero la situación está muy difícil Y no es que no nos importe tu acto de mano Es de escapismo Es de escapismo Sí, sí, Juan, sí Mira, lo de la guillotina suena bien Pero habría que verlo en grande, ¿no? Además, ya tenemos varios números comprometidos Para la temporada Las contorsionistas Los perritos amaestrados Los payasos ¿Los perritos amaestrados? Pero si es mucho mejor No te prometo nada, cabrón Prepárate el numerito Y lo vemos en una semana Y ya ahí discutimos Si cabe dentro o no Del programa del circo, ¿ok? Estuvo cabrón, ¿no? No ¿Qué gacho ha de ese morir así? Sí, Luchita Pero no así prensado No me digas, Luchita Han de haber sufrido mucho Mire cómo quedó el carro ¿Qué pedo, Borbo? ¿Ya se va? Este Sí Conseguí un trabajo de velador Qué bueno Que le vaya muy bien de velador Mucha suerte Y no deje de venir a visitarnos, ¿eh? Qué bueno No No ¿Qué? Gorgo 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 ¿Qué pasa, gordo? Ya cálmese que nos están viendo los payasos. Ya cálmese. ¿Sabes qué, don Pepe Chan? ¿Cuándo me la atiende? Híjole, Juanito. Es que tengo un encargo pendiente para el circo chino. ¿Qué tal si se quedó mal? Además, gilotiña nunca le ha hecho. Ándele, hágale la lucha. Usted siempre puede. Ándele, me urge. Ándele. Pues a ver. ¿Qué? ¿A poco no gusta gilotiña? ¡Está chida! No chingues, don Pepe Chan. Parece bota de chopsoy. ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Yo soy bueno. ¡No! Yo no voy a utilizar esta nacada. No, no. Pues ya no tienes mucho tiempo, Juan. Si quiere, pinta un dragoncito de negro. No, no, no. No, ya déjelo así. ¿A poco tenía que servir? Pues sí, Pepe Chan. No, pues así yo creo que te va a salir más calma. No. Me lo había dicho antes. No chingues, Pepe Chan. Si es para el lunes. No, no. Para el lunes va a estar en el chino. Además, ¿quieres que sirva? Pues claro. Si no, ¿cómo te lo hubiera pedido? No, pues ¿sabes qué? ¿Qué? Me debe el anticipo y la madera. No, no. No te lo pago si no me lo haces bien. No, no, no. Yo no te lo abajo. Así que con el tiempo encima y el puto carpintero queriendo cobrarme lo chino, no tuve más remedio que recurrir a quien solo uno puede recurrir en estos casos. A mi compadre. Ay, compadre, ¿qué está usted pendijo, qué? ¿De dónde vamos a sacar una de estas cosas para el lunes? Es que es esta, compadre. Es esta la que vamos a sacar. Pero, compadrito, ¿de dónde vas a soltar creer? ¿Por qué está usted enamorado, eh? ¿O qué le falta la cabezota, compadre? Pues esto es un delito. Es un préstamo, compadre. Es nada más para que le vea el promotor. Ya después mandamos a hacer una con más calor. ¿Qué olé? Miren lo que le traje. Mua. Ay. Pero, compadre, ¿se van a dar cuenta? No, no hay pedo, compadre. Van a cerrar una semana por fumigación del edificio. No hay quien se fije, hombre. Pues, ¿cómo no, compadre? Si esa cosa es enorme. No se apure. Es como desaparecer un conejo en un sombrero. Sí, pero no es un conejo, compadre. Es una guillotina del siglo XVI. Ay, compadre, ¿cómo va usted a creer eso, carajo? Además, deja de preocuparse. ¿Que no ve que yo soy un mago? No, usted lo que es, es un ratero, compadre. No. 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 Es una cholera, compadre. ¡Horada! ¡Horada! Pues es que me pone nervioso el muñeco ¿El muñeco? El muñeco, ponga atención Ya ni la chinga, compadre A mí estas cosas me dan un chorro de miedo ¿Quién no ve que son cosas del diablo? Si hasta el seis al revés tiene, mire No sea ignorante, compadre Es el número de serie ¿Número de serie, serie? Sería del diablo que... Se está moviendo ¿Qué? ¿Qué se está moviendo el muñeco? No mames, compadre ¿Cómo se va a estar moviendo? Por esta que se está moviendo No sea payaso, compadre Si no va a ayudar, mejor eche agua Si deje de estar chingando la marrana Bájese los pantalones ¿Qué? Que te bajen los pantaloncitos ¿Pero por qué? ¿Estás sordo, pendejo, o qué no entiendes? Pero señor Bergudo, yo no... Que te encueres o te va a llevar la chingada Por favor, si no me ha ganado por su madre No, verduguito, por tu madre No me ha ganado por su madre ¿Pero a qué pinche eres yo? Que sin pines o aquí mismo te va a cargar la verga No, verduguito, tenga piedad Tengo una familia que va a mantener Una mujer y tres coleguillas No mames, Juanito Serás pendejo ¿Gorgo? ¡Déjame tu pinche madre! Quieto, quieto No sé si sirve, pero de que está cargada, está cargada Vas a tener que hacerme un favorcito Oye, Gorgudo, eso es trampa ¿Por eso? Pero entiende que lo que yo hago es divertir a la gente No engañarla Esos son secretos de profesión, yo no puedo... Bueno, Juan No es el único secreto que tienes que guardar ¿Tú qué crees que yo quiero pasar el resto de mi vida como velador? No, señor Yo soy un payaso Y eso nadie, escúchalo Nadie me lo va a quitar Mira, Juanito Lo único que quiero es recuperar mi trabajo Mi dignidad ¿Cómo? Jugando Haciendo trampa Exacto La crimita está muy apenada y me va a dar la revancha Pero entiéndelo, Gorgudo Ya te lo dijo la divina Tú no puedes jugar, estás al lado Yo no voy a jugar ¿Entonces? Voy a hacer trampa Y tú me vas a ayudar Pero la crimita te ganó la buena, Gorgudo Hasta tú la hubieras aceptado Mira, Juanito Yo no voy a discutir contigo O me ayudas a ganar el payaso este O mañana vas a tener una cita Con una fotocopiadora de la esquina ¿No? ¿Entiendes? Bueno, para no hacerles el cuento largo Me puse a entrenar al Gorgudo Durante tres días le enseñé casi todo lo que sabía Y tengo que confesarlo El mendigo resultó tan buen alumno Que hasta en algún momento casi me llegué a sentir orgulloso Y digo casi porque después de lo que pasó Nunca más pude volver a sentir orgullo Nunca pude perdonarme De haberlo sabido Nunca le habría enseñado nada al pinche Gorgudo Porque después de lo de la crimita No paró ahí Al cabo de una semana Gorgudo había regresado Pero no como Gorgudo el payaso Sino como Gorgudo el invencible Domadores, contorsionistas, enanos, promotores, payasos y similares Fueron pasados por la báscula del infeliz este Porque hasta ese fatídico día La divina nunca había errado En una sola predicción o trabajito ¡No va a fallar! ¡No va a fallar! ¡No va a fallar! ¡No va a fallar! Este muchacho nunca falló Desde los once pasos En perfila ¡No! Y así nomás La pobre brujita Nunca pudo asimilar Que la mala racha de Gorgudo Hubieran terminado más rápido que su hechizo Y con esto su prestigio ¡Ajá! En su cara, madama Está su maldita pinche racha ¿Cómo ve? ¡Imposible! Muy posible Así es de que El payaso riendo Y usted soltando Pero galana vieja bruja ¡Otro! ¿Segura? ¡Reparte, infeliz! ¡Pagui! Al parecer su vanidad pudo más que su hígado Que nunca pudo entender Cómo Borgo el salado Se convirtiera de De la noche a la mañana En Borgo el invencible Lo siento, Borgo Pero deudas de juego ¡Santando! ¡Me las vas a pagar, Juanito Pérez! ¡Me las vas a pagar! Te juro que esto no se va a quedar así Un día tu cabeza va a rodar Y de eso me voy a encargar yo Sí ¿Pero cuándo paso por la guillotina? Pasado mañana tengo un guante ¡Pero por tu madre! ¡Sé discreto! ¡Venga, marito! ¡Venga, marito! ¡Venga, marito! ¡Venga, marito! ¡Venga, marito! ¡Aquadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Oiga, compadre, creo que esto no está bien, ¿eh? ¿O qué la...? ¿Y ahora por qué? Pues porque aquí dice que hasta tiene una maldición, compadre. Para mí que sí es cosa del diablo. Del diablo, del diablo. Ah, cómo es ignorante usted, compadre, carajo. ¿Pues qué no ve que esas jaladas son para los turistas? ¿Pues qué? ¿Somos hombres o payasos? No, pues payasos. Pues será el sereno, compadre. Pero aquí dice claritamente que todo esto de la maldición empezó el mismito día de la decapitación de su propio inventor. Mire usted, antes de ser discapacitado con otros seis condenados a muerte, Messie Guillotín pidió a un tribunal francés hacerle una última modificación a su criatura para que él y sus colegas no sufrieran tanto a la mañana siguiente. Sin embargo, este último deseo obedecía más a su instinto de supervivencia que a su postura por una muerte digna. Ya que sabiendo que él mismo sería la séptima persona en ser decapitada, se dio a la tarea de modificar la navaja para un corte indoloro y a la fabricación de un resorte que trabaría la maquinaria entera antes de caer por séptima ocasión. Sin embargo, lo que el pobre Messie nunca pudo prever es que el sexto condenado enfermara de una terrible neumonía la noche anterior a su ejecución. Pobrecito, ni modo que se vaya así a la ejecución. Así que a la mañana siguiente el Messie no sólo ocupaba el lugar número seis en la lista de ejecutados, sino también el 666 en una famosa colección de cabezas, no sin antes depositar sobre su nefasto invento una terrible maldición que hasta la fecha puede ser convocada con la sangre de una cabeza fresca. Ándale, pinche Juanito, no te vayas a andar quedando como una tortuguita en una de esas... Ah, pinches ignorantes. Por eso están como están. Por supersticiosos, por miedosos, por cobarde... Por precaución, compadre, por precaución. ¡PRECAUCIÓN, MIS POLAINAS! A mí su pinche maldición me viene huanga. Maricones. ¡PRECAUCIÓN, MIS POLAINAS! ¡PRECAUCIÓN, MIS POLAINAS! ¡PRECAUCIÓN, MIS POLAINAS! ¿No que iban a fumigar? Estás pero muy pendejo si crees que voy a meter la cabeza ahí adentro. Pero Lucía, es nada más un truco. Ya casi está listo, es cuestión de un resorte que le tengo que poner. Eres un idiota, Juan. Espera, Lucía. No, 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 no. Si crees que voy a perder otra pierna. ¿Qué digo otra pierna? La puta cabeza por otro de tus pinches trucos. Estás loco. ¿Pero cómo loco, Juan? A ver, en primera, no es un truco, Lucía. Es un acto de escapismo. Y en seguro... Lucía, no me insultes, Lucía. Llega tu madre, pendejo. ¡Lucía! ¡Me estás faltando el respeto! ¡Lucía! Un día lo voy a matar de un coraje, hombre. No, si es el bien que le gusta. Y tanto que la quiere. ¡Luchita, abre! Te necesito para el truco, Lucía. Olvídalo y olvídalo, Juan. Y vete haciendo la idea que si no devuelves esa chingadera al museo, no me vuelves a ver en tu vida, Juan. Si no fuera por la pierna, estaría como rifle. ¿Qué pasó, compañero? ¿Es mi comadre? O sea, compadre, si bien que lo he visto guaviando como perro de carnicería. No, pues si todavía tiene, ¿con qué? Digo, con todo respeto. ¿Cómo la fui a perder si ya la tenía ganada? ¡Lucía! Vengo a cobrarlo de mi gilotiña. No chifre, Pepecha. ¿Está viendo y no ve? ¿Qué no ve dinero? Si no me paga, te la va a ver conmigo. Soy karateka, cinta negra. ¿Y eso, mi qué? Yo soy mago, así que ni una vez deja de estar chingando. ¡No! 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 Su audiencia. Las cabezas están inquietas. Pero, señor... Faltan nueve días para la convención y nosotros aún sin nada. Dicen que el varón de Sika llevará la cabeza de un amesoso rano este año. Y que la condesa de Limantour pudo meter la cabeza de un jibarón en una maldita botella de perfume. Pero, suminencia, los cuervos están llegando. ¡Papáguenos, Fascos! ¿Qué pasó? Nada. Los pinches corajes que le hizo pasar a Gorgo. Claro, porque técnicamente, y al igual que yo, Gorgo no jugaba. Gorgo sencillamente hacía trampa. Pobrecita. Tan buena que era. Ay, pobrecita, si lo hubiera sabido. Pinche Gorgo, te pasaste de verga. ¿Lo hubieras hecho tú? Te juego una manita. ¿A qué? Muy chingón, ¿o qué? Sin embargo, y después de todo, al cabo de una semana, tenía a Gorgo el Invencible justo donde yo quería. ¡Carga la chingada! No te enojes, Gorgo. Es solo un juego tramposo. Mira, Gorgo, si te vas a poner así, mejor yo ya me voy, ¿sí? Total, así son las rachas. Un día se tienen que acabar, ¿no? Tú te quedas ahí sentado hasta que te gane. Gorgo, pero si ya no tienes dinero. Tratero. Espérate, Gorgo, espérate. Espérate. Mira, estamos jugando con tus cartas. Y hasta las tienes marcadas. Es que caiga a ti, reparte. Pero tienes que apostar algo. Va contra tu resto. ¿Sabes, Gorgo? Últimamente con esto de las fotos, he estado pensando en mí, en mi cuerpo, en aceptarme tal y como soy. Pues, ¿total, no? ¿Qué tiene? Unos kilitos de más, unos kilitos de menos, ¿quién quita de nada? ¿No, verdad? Reparte. Gorgo, ¿entonces qué? ¿Aún trabajas en el museo o qué, no? Sí, pero yo te voy a apostar a algo que no es mío. Bueno, si no quieres apostar la guillotina, ya tú. Total, me retiro, invicto y... Sí, Juanito, no seas cabrón. Con todo lo que me chingaste, mándate a hacer otra. No, Gorgo, ni madres. Yo quiero esa. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Tú qué vas a apostar? Ese registro vale mucho más que cualquiera de tus baratijas de tu pinche baúl de mago fiestero. ¿Entonces qué quieres? No vas a querer. ¿A poco quieres que te regresen las fotos? Ay, Gorguito, no te conocía esos gustos. No seas imbécil. ¿Entonces qué quieres, dime? Olvídalo. Ándale, dime. ¿Quieres que te aparte a tu madre? ¿Lo que es muy seguro? Ni madre es que... Yo no te puedo apostar a mí. ¿Quieres la guillotina, sí o no? Pues sí, pero... ¿Cómo crees que te voy a apostar a mí? Te dije que no ibas a querer. Estás pero como bien pendejo. Juanito, ándale, ándale. Mira, no le voy a hacer nada, nada más la quiero un ratito. Es por el gusto de tenerla una semana en mi casa. ¿Sí? Bueno, como veas, si no, no hay trato. ¿Eh? 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 Yo trataba muy mal. No, sí, yo lo veo. Todas las veces le gritaba, todas las veces... Buenas, buenas. Ah, como grita. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Sabes? ¿Qué haciendo? Véngase. Gracias. ¿Con la novedad de qué? ¿Gordo se volvió a salar? No. ¿Sí? ¿Cuándo? Pues dicen que le regresó la mala racha. ¿Eh? Si la divina no se equivoca, veamos de decirle. Veamos de. ¿Ven qué fue el mago? Si mi marido ni juega. No, sí, es cierto. Sí, hasta le va a dar la revancha mañana. ¿Y qué? ¿Ganó mucho? Pues dicen que dejó a Gorgo en la ruina. Ay, pinche Juan. Ni me dijo nada, compadre, ¿eh? ¿Cómo ve usted, eh? ¿Y Gorgo qué apostó? Es una guillotina. Otra vez con la pinche guillotina. Pero están locos. Juan nos va a meter a todos en un problema. Si eso es una reliquia, ¿cómo que la van a apostar? ¿Cómo cree usted, comadre, que esa cosa va a ser original? Si hasta trae el número de serie. ¿Y Juan? ¿Qué apostó? ¿Eh? Es que yo, Lucía... Te pasaste de verga, cabrón. Me lo acaban de decir todos los payasos. ¡Ah, putos payasos! ¡Juegues, Juan! Pues sí, pero es que... Pero es que nada. ¿Que no tienes corazón o qué te pasa? Lucía, tú y yo... ¿Apostar a tus conejos? ¿A tus propios conejos? Así nada más. Esos animalitos nos han dado de comer. ¡Pobrecitos! Sí, ¿verdad? Además, eso es robar. Nos pueden meter a la cárcel... ¡Ah, ya, ya, Lucía, ya! Si nada más es un préstamo. Nada más la necesito una semana y luego la regreso. Porque si no presento el número, ¡nos corren, sí! ¡Nos corren! ¿Qué, no era acto? ¡Acto, número, lo que sea, Lucía! Además, el gorgo se quedó a hacer cargo de eso en caso de que nos descubran. ¿Ya? ¿Contenta? Te pasas, cabrón. ¡Ahora sí se la va a comer doblada! Oye, Gorguito, pero eso es trampa. Sí, pero ese güey es mago. Sí, pero es trampa, gorgo. Sí, güey, ¿cómo chingados crees que te gané? ¿Me hiciste trampa? ¡Shh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene trampa! ¡Ahí viene trampa! ¡Ahí viene trampa! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Buenas! ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal? ¡Buenas! ¿Qué pasó? Pues ya empezaron a jugar. ¿Quieren que yo revuelva? ¡Mi madre! Pues no, ya. De que les fuera a ser trampa. Tú no vas a tocar ni una pinche carta, ¿eh? ¿Pues qué, vamos a jugar dentalmente de frijolitos, o qué pedo? Mira, Juanito, no te vengas a ser el chistoso en tierra de payasos, ¿sí? ¿Cómo que apostó a su vieja? Ay, Pepe, ¿cómo cree? Lo que apostó fue una vieja guillotina. Ay, eso. ¿Qué tal cosa? ¿Y mi hija no tenía qué? Reparte la crivita. ¿Ah, yo por qué? ¡China, que repartas! ¡China, que repartas! Oh, nada más se las estaba acercando. Corvo revolvió las cartas a su favor. No leas el mago, también ya tocó las cartas. Ay, mis conejitos. ¿Otra? ¿Tienes otra, Gorgito? Encuérdate, cabrón. ¿Qué? ¡Que te encuerdes, hijo de tu pinche madre! ¿Ah? ¿Otra vez? Te encuerdas aquí mismo, o aquí te quedas, cabrón. Es de agua, ¿verdad? Agua es la que te va a salir, pendejo, si no sacas las cartas. A mí nadie me va a hacer trampa. Perdóneme, compadrita, pero es que nos tenía amenazados. No se apure, compadre, hay confianza. Está limpio, Gorgos, no trae nada. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora vamos a jugar como los hombres. Es que es una cuestión de honor, ¿no? Valiente su marido, señora. Valiente. Ese soy yo, Juan. Juan Pérez, el grandioso. Nativo de la Ciudad de México, 39 años cumplidos, casado hace nueve, mago de profesión, o más bien, mago hasta hace un rato, como luego podrán darse cuenta. Y no están ustedes para saberlo, ni yo en una posición muy cómoda como para contarlo, pero supongo que querrán saber cómo fui a perder la cabeza así nomás en pleno siglo XXI. Verán. Ese soy yo, Juan Pérez, el grandioso, hace un par de segundos. Completito, completito y a punto de perder la cabeza. Y eso en lo que me ven atorado es o fue mi último acto. No, no. No. No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Magazos! Todo esto comenzó con una auténtica guillotina francesa Sobre la que pesaban más de seis mil decapitados Y una terrible maldición Que hasta nuestros días sería conocida como la maldición del sexto condenado Sí, lo molesto, señor, no se puede tener animales aquí Ah, oficial es mi conejo Son órdenes ¿A poco? ¿A poco no? Está mal que yo lo diga, pero ¿A poco no es una belleza? Es decir, la guillotina Verán ustedes Desde que existe la pena de muerte La decapitación había sido la forma más recurrente de exterminación humana Y comúnmente los inconvenientes de este proceso Tenían que ver con la efectividad y rapidez de la ejecución Como puedan imaginarse, en aquellos días Los estudios de optometría no habían avanzado lo suficiente F B A ver, trate con la línea de abajo O no digamos lo suficiente, pues Sino por lo menos que no habían avanzado tanto y tan prolíficamente Como el arte de la vinicultura y el destilado Así que a falta de pruebas de optometría, toxicidad y psicomotrices en los verdugos El Messier de Guillotín propuso una máquina que podía ofrecer una muerte rápida y efectiva Y aunque las intenciones de su inventor También eran piadosas y nobles hacia los condenados a muerte por decapitación Hubo dos cosas que el pobre nunca imaginó La primera era que el mismo Messier moriría en las garras de su invento Acusado de plagio por un famoso coleccionista de cabezas Quien ya había patentado el aparato Y la segunda es que una vez que la hoja cae y desprende la cabeza del cuerpo La muerte, como comúnmente se cree, no es instantánea Porque si cuatro de tus cinco sentidos se encuentran exclusivamente allí en tu cabezota Podríamos imaginar que estirar la pata así no es ni por casualidad algo instantáneo Después de la ejecución, tus ojos siguen viendo Tu olfato funcionando y créeme Ese sabor amargo que produce el miedo Te juro que no se pierde por mucho, mucho tiempo ¿Te amaste una chingada? Antes de perder la cabeza, Juan Pérez el Grandioso trabajaba en un circo Bueno, circo, circo, lo que se llama circo Así como de tres pistas, elefantes, trapecio, leones y toda la cosa Pues la mera verdad no era Porque con trabajo si apenas juntábamos para seis números Que dado a su pésima gerencia, nunca ampliaba su gira más allá de Ixtacalco, Clagua, Neza y de regreso ¡Órale huevuenes! ¡Ven chiquita que ya nos cayó la delegación! ¡El que se quedó, se quedó! Y aunque el dinero no era mucho, el circo siempre daba para todos Es decir, además de emociones fuertes Lo poco que se juntaba, alcanzaba para cuatro payasos obsesionados con las cartas Un hombre fuerte de olor Dos contorsionistas anoréxicas Un domador de perritos amaestrados Y también mi esposa y fiel asistente La bellísima Lucía Pérez De la cual no solo yo estaba perdidamente enamorado con todo y lo de su pierna Y por último, su servilleta Un fabuloso ilusionista para un público selecto O mercado cautivo, según nos decía el promoto Pichemago fiestero A ver cuando vas a la casa y hacemos conejo pa' comer Chale Dios varos a que no le llegas la caguamba Chingada madre, me caso En fin, un selecto elenco completado por una adivinadora Que se la pasaba echando las cartas y haciendo trabajitos según cada quien fuera necesitando Tú vas a regresar a este circo con la cabeza muy en alto Vas a triunfar, vas a salir en todos los periódicos Y no solo vas a triunfar tú, le vas a regresar a este circo toda su gloria ¿Cómo? Siempre desemboca en recorte de personal Así que para salvar a nuestro amado cirquito de la ruina De los seis principles que había, se tuvieron que sacrificar tres Nadie como un marat Para hacer el número del perrito muerto Pero no, es que ahora ya lo hace muy bien No, es que ahora ya lo hace muy bien ¡Gracias!